Ahí está el golpeo de Lucas Lobos, busca el primer palo, Acuña que va al suelo. Nadie, nadie está pudiendo llegar a rematar con jugadas francas. ¡Atención al lanzamiento! ¡Golazo! ¡Qué misil! ¡Vaya balón de bella! ¡Está patando pierna derecha! ¡No, no, cómo la engancha! ¡Tengo para la engancha! ¡Cómo busca la pelota la escuadra! ¡Perfecto! ¡Espectacular! Y a la calle, acaba de expulsar a Miguel Ángel Rondano. Yo de todas maneras, yo me... La lleva Nano, Nano por el centro, apoyándose en corto en Pablo, para la derecha. Por allí aparece Miguel en el centro. ¡Para por poquito no llega el primero del Cádiz, sacará de portería al Pastilla, tenía un corte. Especialmente los jugadores que reclaman que Codina ha tocado en última distancia ese balón para desviarlo por encima del travesaño. Y tenemos la repetición. Hay dudas. Ya en directo, pero los jugadores más cercanos a esa... Cogido Baptista, el rechazo de César. Vela, ha sacado al final el balón Vela, el centro para Dani, con César, lanzamiento largo de César para Vela. Vela con Dani, el ex del Betis, completamente solo. Pero el remate no le salió bien, ha podido empatar ahí el Cádiz. Balón largo de Vela, lo intenta el Cádiz ahora, Nano. El lanzamiento largo de Metselder, Metselder para Balboa, que no controla bien, ha perdido Balboa, se la lleva Vela, tiene cerca Enrique. Detrás del Balboa, no. Al final, al Cádiz para impedir que pueda salir de forma combinada, pero estamos viendo un Cádiz que a la contra es tremendamente peligroso. Oja, Pablo, Pablo por dentro, intenta llegar Vela, ha llegado Vela, pero al final sin fuerza. Sí, pero ahí aprovechó. Luego Flourkin no encontró fuerza cuando se cantaba el gol, y como bien dice Fernando, él mismo también lo mató. El balón quiso taconear. Esta es la última, esta es la última, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Luciano Vela pisa al área, no es un especialista, ha conseguido meter el pie, el Pesquernet evitó el gol de Pavone. Y se va a acabar el partido aquí. Le llegaba el balón muy flojito a la cabeza, tuvo que hacer todo el esfuerzo. Esta es la pasada temporada, ese balón es para Belletti, levanta la cabeza, la pone en el segundo palo, y despejado Vela, el rechace. La raba ha empezado, además. La falta de Pavone, imposible falta de Pavone a Puyol, más que el propio deslazo del gol, o sea que es posible que haya creído que la infracción estaba ahí. El centro lo atrapa Víctor Valdés, que va a poner la pelota en el otro lado del campo para que intente jugar Ronaldinho. En la salida a la contra, caído con Vela, ojo al balón robado por el Cádiz, balón adelantado, puede llegar Sesma, puede llegar a... Va a jugar el pelotazo largo el mexicano buscando Ronaldinho en un costado, salió bien al corte Vela, el peleco deja de pecho. Ah, Yulí, Yulí juega con Ronaldinho, puede llegar Ronaldinho en la pelea con Vela, ha llegado, que bien protegió ahora al argentino para que pudiese llegar línea. Gol para Márquez, el pelotazo tremendo del mexicano que busca la subida de Ronaldinho, cortado Vela, el balón se... Rechace de Silviño, lo echa bien Fernando Morán al suelo, juega Vela para Matías Pavone, abierto un costado ahora el argentino, tiene cerquita a Jonathan Sesma, pero prefiere asegurar, jugando de nuevo con Vela. El argentino adelanta para la subida, Mota va a buscar en el costado izquierdo a Ronaldinho, que le pelea ese balón a Vela. Rechazó a jugar cortita para Ronaldinho y cortó la defensa del Cádiz, el balón es para... Reniesta, recibió una indicación desde el banquillo diciéndole que en dos minutos sale. Bueno, pues lo vuelve a intentar el Cádiz, ese balón era para Enrique, para Enrique, con él está Silviño, ha tocado el brasileño, pero el rechazo se lo lleva Vela, ojo al ataque del Cádiz, amagó el centro el argentino, la deja cortito. Se lo ofrece Deco, el balón adelantado de Puyol para Silviño, lo va a cortar Vela, Suárez. Pues ahí está, poniéndole sentido al juego de ataque del Barça Iniesta, que pierde la pelota. Viene Vela, la pone en el corazón del área, el rechazo de ocasiones ha tenido el Cádiz para poder perforar la portería de Codina. Saca la pelota, Vela, la echa al suelo. Sancionar, pero hemos visto la repetición que ambos jugadores estaban en posición correcta. Antes yo hablaba de tranquilidad en el banquillo, una tranquilidad que se ha visto evidentemente perturbada por la estación que protestaban todos los hombres del banquillo, incluidos los técnicos del Cádiz. Bueno, va a encarar, busca el huequecito, cuida la frontal, Valero la pone atrás. Menos mal que no, canchón, pelotazo. Medina, apertura para Vela, que es el que estaba en esa zona del campo. Vela se va a apoyar atrás en Fleurkin. Ahí está Valero. El toque a la banda zurda por donde aparece Mata, pero llega antes de cabeza Vela. La pide en la banda Pablo, Pablo recibe, tiene el apoyo de Vela. Allá va el balón para Vela, que lo va a colgar. Centro, chuz, punto de penal, ciudad, espejar el Castilla. Fleurkin de primera, recuerden que Fleurkin es el único futbolista del partido que tiene una tarjeta amarilla, que vio en el 30 de la primera parte. La pelota no ha salido, corre Medina por ella. La pelota, la recimito Cantevila, bicicleta de Cantevila, Cantevila que enseñó el balón, cometió ahí el error, perdió la pelota, robó a Andrés Fleurkin. El espeje de Vela, bueno, el espeje. Álvaro Rubio, que bien ha visto ahí el espacio para Vicente, Vicente que se lo piensa, quizá demasiado duda. Tenta recortar, terminó perdiendo la pelota el jugador del Real Valladolid. Último minuto, vamos a ver lo que añade Martínez Franco. La capacidad pulmonar de los seguidores del Cádiz, dilató mucho el saque. Y bueno, con mucha fuerza ha salido el cántico. Velocidad por la línea de fondo, Sissi que mete el centro, saca la pelota bella. Pero bueno, si nos podemos a buscar jugadores que han salido de la cantera del Barça, de la cantera del Atleti. En fin, los equipos grandes que al final dan esos frutos. Asusta este marcador a los dos equipos y empiezan a estar conformes o no el Cádiz. La verdad es que jugando en casa y con un hombre más. Trata de llegar con Uñago. No llegó a controlar de la cuesta. Y lo juega con el pecho. Bella, el balón que queda suelto en el centro del campo, Enrique. Cuando Fleurkin trata de salvar el cuero. Llegando desde atrás, Bella. De nuevo tocando el Cádiz. Peña, balón largo. Morán, presiona Alexis. Continúa Morán. Jugando largo a la de la cuesta. No hay fuera de juego. Partido de nuevo Armando juega como titular. Moviendo bien el Cádiz, el cuero. Apareciendo por banda derecha. Trata de llegar Peña. Está muy volcado hacia esa banda. Hidalgo, el centro. El balón que se pasea. Despejado Peña. El balón a córner. Últimos cinco minutos de la primera parte. Puede buscar el balón en profundidad. Va a estar rápido Mario Silva. Jugó Bella. Sigue Morán. A punto estuvo de arrebatarle el cuero Antonio López. Bella. Busca el argentino. El cambio de orientación. El pase.